¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la placa del vehículo? No está matriculado. Esto es un cartel. Esto no está matriculado. ¿Cuál placa? Si me baja el vehículo queda inmovilizado. ¿Cuál placa? ¿Sabe o qué? ¡Va a esa perra de carro, ya! ¡Que la baje! ¿Qué? ¿Cuál perra? ¡Le quedo con el carro! ¡Bájese! ¡Bájese usted también! ¡Que la baje! A ver, ¿cuál es la joda par de Catering, hijo de puta? No, a ver, lo van a caer en internet. ¿Me recuerdas su nombre? Sí, 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 recuérdeme el suyo, recuérdeme el suyo. ¿Y usted qué? ¿Usted qué, malparido? ¡Su madre es así, malparida! ¡No! Oh, 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 oh! ¡Qué jamás! ¡No! ¡No! ¿Para qué lo quitaste? No, ustedes saben que es el juego que está mal parada. ¿Dónde se está mal parada? Calle mal o mal y mal, porque yo ya te último, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Es que el porquín! ¡No porque es que el bar!